muy buenas bueno aquí estamos de nuevo con otro vídeo también me habéis preguntado por jamón swap sé que hay gente que bueno igual que me ha pasado a mí también lo que pasa que sí que intentó por lo menos conectarme una vez a la semana o cada 15 días a los proyectos que llevo para intentar estar al día con todo y con eso al final muchas veces estás desconectado y es verdad que en jamón swap han pasado muchas cosas muy rápido hubo hay una votación si es verdad que no hubo mucho tiempo y la verdad es que bueno pues hay gente que no se llegó a enterar de todo lo que ha ido ocurriendo la información que yo tengo tampoco es totalmente la última digamos vale para eso también quiero dejarlo claro porque bueno sigo el canal pero no sé exactamente la situación última si sé que bueno pues por lo que he ido leyendo jamón swap lo que se ha hecho es que se ha migrado a falcon que es el nuevo proyecto del mismo equipo otra vez intentando salvar un poco pues la inversión de toda toda la gente todos los inversores que han ido apoyando este proyecto desde que empezó en the raid y bueno pues la cosa es que hay gente que está intentando hacer intercambios por ejemplo con jamón como jamón que es el token de jamón swap y bueno pues tiene problemas porque no hay liquidez eso sí que es verdad que se ha avisado en el grupo y se ha ido diciendo y repitiendo en muchas ocasiones que no hay liquidez de jamón que pasa con eso entonces no puedes cambiar jamón por matic por ejemplo qué es lo que puedes hacer ahora mismo pues lo que puedes hacer ahora mismo es cambiar jamón por el token falcon que sería del proyecto nuevo que se llama space desk perdón que está en la red de bsc de acuerdo está en la binance smart chain qué pasa con eso también que los falcons y que lo vas a cambiar en primer lugar en la red de matic en la red de poligon y luego tendrías que usar un brick de acuerdo aquí lo tenéis usar un puente para pasarlo todo eso conlleva gastos que si tienes una pequeña inversión igual no te compensa el token de falcon también bueno pues como veis aquí en el último día ha subido porque está subiendo todo el mercado pero es cierto que lleva una una racha bastante bastante mala de hecho bueno pues podéis ver aquí desde que se empezó a mover un poco y bueno pues aquí veis los movimientos como ha ido bajando entonces bueno pues tampoco mucho porque veis que bueno se ha ido manteniendo aquí durante los últimos meses de 2023 pero sí que bueno pues a pesar de los picos estos no no se ha no se ha recuperado ahora mismo lo que podéis hacer si queréis bueno pues salvaguardar un poco vuestros jamones y demás vuestra inversión lo que os quede sería eso pasarlo jamón a falcon y esperar a que se lance el proyecto porque en el proyecto realmente todavía no está lanzado como tal sí que se puede destaquear pero no está funcionando están esperando a terminar a que se haga la la revisión digamos del contrato y demás de acuerdo que se está haciendo auditoría y todo eso y que creo que falta poco creo que la última imagen que vi faltaba iba por el 99 por ciento es decir que no debe faltar mucho tiempo ya para que todo eso se se publique y bueno a partir de ahí si si supera esa auditoría pues supongo que ya empezarán con con el proyecto aquí tenéis la página web le dedicaremos si queréis otro vídeo ahora mismo no 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 nos vamos a parar aquí sólo era más que nada para informarnos sobre el tema de falcon yo sigo teniendo algo por ahí no sé exactamente dónde pero sigo teniendo algo creo que en los bonos que veis aquí tengo todavía besting y como veis bueno pues tengo ahí 4000 jamones ahora mismo que podría reclamar 2 por aquí 121 por aquí 200 por aquí y en la siguiente página 1300 y 2300 pues eso es lo que tengo ahora mismo aquí son 12 meses es decir que todavía falta un par de meses para que se finalice todo lo que es este este apartado de bonos y bueno pues cuando termine pues lo retiraré y se supone que vamos a poder cambiarlos por el toque en falcon que tenemos ahí de acuerdo no ya os digo no tengo mucha más información ahora mismo es lo que lo que hay sí que bueno pues intentaré estar un poquito más al día y conforme me vaya reconectando a todo el mundo cripto de nuevo pues os iré contando vale mi versión de los hechos digamos y todo lo que va aconteciendo no sólo aquí en jamón sino en todo nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao